¡Aplausos! 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 No, 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 no. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero qué acaba de pasar aquí, por favor? Cantante, pop, música, canta clásica ahora. ¡Qué barbaridad de dos! ¡Los dos! Enhorabuena, David, corazón. ¡Madre mía, Naida! ¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! ¡Pero si yo parecía que estaba en la ópera de Viena! Maravilla, de verdad. ¡Jo! Este programa me ha dado muchos regalos, he vivido momentos increíbles, pero el de esta noche cantando con Naida... Mira, Naida, la vida, las personas a veces quieren tener segundas oportunidades, pero es que tú, aparte de quererlo, lo mereces. Hay muchas personas que dejan a su gente, que dejan su tierra, que dejan sus cosas para ir a otro país a buscar una vida mejor para sí mismo y para los suyos. Que todo el que me escuche piense en Naida, que vino y le tocó cantar en la calle y lo hizo con amor cada día. Así que tú no mereces. Canta en la calle cuando quieras, pero tú tienes que cantar en los mejores teatros de este país. ¡La madre que te parió! ¡Sí se habla!